Los truenes más escandalosos del espectáculo. Peso Pluma y Nicki Nicole Impensadamente, Nicki Nicole y Hassan Emilio Peso Pluma protagonizaron una de las separaciones más escandalosas del ambiente luego de que el pasado 13 de febrero se viralizara un video del artista mexicano de la mano con una joven en Las Vegas, que no era su novia. Desde entonces, las indirectas de ambos fueron durante sus shows, pero ahora fue la argentina quien refirió el delicado momento que atravesó y explicó el porqué de su reacción que volcó en redes sociales. De esa forma, informó a sus seguidores que su relación había terminado y que el motivo había sido aquella infidelidad, debido a que las imágenes mostraban una cercanía cariñosa de Hassan con una joven, mientras cabinaban por un casino de Las Vegas tras asistir al Super Bowl. Shakira y Piqué Shakira y Piqué confirmaron públicamente su separación en junio de 2022, tras 11 años de relación. Desde hacía meses, los medios aseguraban que una infidelidad del futbolista había sido el detonante. De hecho, apenas unos meses antes de que los padres de Milan y Sasha dieran a conocer el comunicado en el que afirmaban que ya no estaban juntos, la artista presentó junto a Raúl Alejandro el tema Te Felicito. Tanto en la letra como en una escena clave del videoclip, muchos vieron una referencia explícita a lo que estaba ocurriendo puertas adentro, y en particular sobre el rumor que implicaba a la mermelada. Rosalía y Raúl Alejandro En julio de 2023, las redes sociales empezaron a especular sobre problemas en la relación después de que Rosalía compartiera fotos que sugerían un estado emocional difícil. El 26 de julio, People informó oficialmente que la pareja había cancelado su compromiso y puesto fin a su relación. Ambos artistas se dirigieron a las redes sociales para abordar la situación. Raúl Alejandro confirmó la ruptura y desmintió rumores de infidelidad, mientras que Rosalía agradeció el apoyo de sus fans. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa.